Bulgaria, canción, Camino, intérprete, Denisa Basileva. ¡Gracias! ¡Gracias! Tú que vienes caminando, escuchando mi guitarra, es una tierra de montaña, y la luna me acompaña. ¡Gracias! Tú vienes caminando, escuchando mi guitarra, en una tierra de montaña, y la luna me acompaña. Tú quieres mi amor, en una tierra de montaña, porque ya no me quieres más. Cuando la luna me acompaña, hay camino, camino. Tú que vienes caminando, escuchando mi guitarra, en una tierra de montaña. Y la luna me acompaña. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!